El futuro no es tan bonito como lo queremos imaginar. Las empresas de biotecnología han superado cualquier limitación y han llevado al ser humano más allá del límite. Los miembros amputados o la muerte de los órganos o del sujeto ya no son un problema y este hecho tiene al mundo dividido y enfrentado. Mucho ojo porque Deus Ex Human Revolution es uno de esos juegos que parece un shooter pero no lo es. Echad un vistazo porque tiene mucho que ofrecer. La vista en primera persona es un término engañoso. Siempre que vemos un pantallazo de algo que lleva una pistola en primer término nos aventuramos a pensar que se trata de un juego de acción. Deus Ex es uno de esos pocos juegos que tiene envoltorio de shooter pero tardamos bien poco en descubrir que está muy lejos de encajar en la definición. La historia comienza con un atentado a Sarif Industries, una de las empresas de biotecnología más importantes del mundo. En ese atentado Jensen pierde a su novia, doctora del centro, y la vida por un instante, para luego ser resucitado como aumentado. A partir de ese momento empieza una investigación que busca descubrir a los responsables de ese atentado y de paso muchas otras investigaciones secundarias que solo vosotros decidiréis si aceptar o no. Lo que usted diga y ahora si no le importa llevo mucha prisa. En Deus Ex hay muchas formas de hacer las cosas. Lo que sea, siempre hay al menos dos formas de conseguirlo. El sigilo es uno de los términos más importantes del juego y cualquier situación se podrá resolver sin violencia. De hecho, dos de los logros del juego son acabarlos sin matar a nadie y sin usar ningún arma. Cuando tengáis que entrar en un pub, por ejemplo, lo podréis hacer por la puerta pagando o buscar una rejilla y entrar a hurtadillas. De estas rejillas, por cierto, vais a encontrar muchas. Si necesitáis acceder a un capo de la mafia, podréis hacerlo ganándoos la confianza de uno de sus matones a través de una misión o simplemente encontrando una billetera en el baño de su local y usando el código que leáis en ella en la puerta de acceso. Siempre existe una forma fácil de hacer las cosas. La cuestión es que no siempre está a la vista. La violencia está muy mal valorada en este juego. Lo recomendable es vivir noqueando a los enemigos por la espalda y arrastrándolos a lugares no vigilados para no llamar la atención. Esto, por supuesto, implica un estudio previo de los movimientos de cada soldado, lo que implica a su vez mucha paciencia. Un proceso que recuerda muchísimo al de Metal Gear Solid. Si sois avistados, será buen momento para hacer uso de las armas de fuego. La respuesta de los controles en la mecánica de disparo no es la mejor que conocéis. Repetimos que el juego no está hecho para esto, y la inteligencia artificial de los enemigos es muy aguda a la hora de rodearos en un sitio cerrado y, sin embargo, inexistente a la hora de invadir espacios que no tienen asignados. Hasta el punto de llegar a disponerse como patitos de feria a ver cómo caen uno por uno, y sin embargo, sabiendo que estáis al otro lado de la puerta. El hacking también es una práctica muy necesaria en Deus Ex. Un alto porcentaje de habitaciones, ítems y secretos están protegidos por un sistema de rastreo que os tendréis que saltar. Este sistema es una carrera en contra del reloj en la que seréis descubiertos antes o después de forma aleatoria. Cuanto más alto sea el nivel de protección, más rápido os tendréis que mover entre los nodos, y menos tiempo os darán para desbloquear la seguridad. Existen dos ítems que ralentizan y facilitan el acceso a estos dispositivos. Serán casi imprescindibles a partir del nivel 3 de seguridad, hasta el punto de no poder completar una misión por culpa de un hackeo en el que siempre os toca la lotería antes de tiempo. Acceso concedido. Cualquier cosa que hagáis en Deus Ex, completar misiones, derribar enemigos, hackeos, infiltraciones, cualquier cosa os dará puntos de experiencia, y en ocasiones unos dispositivos conocidos como Praxis, que usaréis en mejoras para todo vuestro sistema mecánico. Dentro de esas mejoras encontraréis camuflajes, escudos, ayuda en el hacking, herramientas de análisis... Muchas de esas mejoras serán necesarias en ciertas misiones secundarias del juego. De forma que si habéis decidido potenciar a vuestro personaje en el ámbito hostil, os cerraréis la puerta por completo a las misiones secundarias de sigilo. Las podréis empezar, pero os daréis cuenta de que habrá sido inútil por no haber mejorado una habilidad antes que otra. Aunque esto es algo que se puede evitar si pensáis con la cabeza y no con el gatillo. De igual forma tendréis que ir con mucho cuidado a la hora de conversar. Una conversación mal llevada puede poner punto y final a una misión secundaria por la que hayáis estado horas luchando, y viceversa. Una conversación bien llevada puede ahorraros una horita de juego. El apartado técnico de Deus Ex Human Revolution, sin ser ningún portento tecnológico, resulta bastante atractivo. Ambienta con una estética Blade Runner que funciona bastante bien, aunque el juego tiende a cerrar entornos abiertos y por grandes que sean en realidad, visualmente pueden resultar un poco claustrofóbicos. Los modelados en general son bastante flojos, las construcciones son demasiado poligonales y tienden a ser planas, y los personajes son poco expresivos y bastante rígidos en general. Hay un buen intento de enmascarar todo esto tras un look neopunk, en plan Matrix, que consigue que esos defectillos pasen a formar parte de la estética general del juego, pero la tasa de frames delata que al motor gráfico ya le cuesta mover lo poco que tiene en pantalla, al menos en Play 3 y Xbox. No obstante, repito, en general resulta bastante atractivo. En resumen, Deus Ex Human Revolution es una de las grandes sorpresas de 2011. El hecho de meter el juego en la consola esperando otro shooter y descubrir uno de los juegos más ricos del mercado hace que casi pasemos por alto cualquier defecto técnico que podamos encontrar. Si buscáis una aventura profunda y sois jugadores con paciencia, recibid nuestra más clara recomendación de compra. No os vais a arrepentir. Tenéis peores enemigos. ¿Así? ¿Con quién? ¿Quién? Ve a Shang Lai. A los jardines de Heinsha. En el ático. ¿Quién es? Diles. Diles que barre. ¡Te ha enviado al infierno!